Mi devocional hoy miércoles. Confía en Dios y no tendrás miedo. En el libro de Salmos capítulo 56 versos 3 y 4 dice, cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Puglies Pinoza. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Hay tantas cosas en la vida que nos atemorizan. Hay tantos inconvenientes que nos roban el gozo. Hay tantas circunstancias que nos quitan el sueño. Hay tantos problemas que nos encierran y nos vuelven la vida un desastre. Y hay tantas situaciones que parecieran no tener solución. Una familia disuelta. Un amigo que falleció. Una enfermedad que no tiene cura. Una empresa que quebró. Y en fin, hay tantas otras cosas. Pero el punto está en que, si en este día decides creer en Jesús, en su obra maravillosa y en todo lo que Él te ofrece, por medio de su extraordinaria verdad citada en la palabra, y le permites hacerse cargo de tu vida, entonces recibirás la mejor recompensa. Será entregada en tus manos la mayor y más grande caja con una sorpresa. Cargada con el mejor regalo que alguien podría obtener. Y es primeramente su perdón, su misericordia, su cuidado, su guía, su protección, su provisión, su amor, su ayuda y lo más extraordinario, su salvación. ¿Podrías negarte algo así? Creo que, si no lo has recibido, es porque aún no lo has entendido. Nadie podría resistirse a tan abundante generosidad. Entonces, sí está en tus manos el tomar una decisión acertada de lo que quieres para tu vida. Y es confiar en Dios. Poner tu esperanza en sus promesas. Dejar a un lado el miedo para así tener una vida llena de la grandeza, del poder, la gracia y el favor de Dios. O simplemente rechazar el paquete de regalos que te ha llegado a la puerta de tu casa y simplemente decir que la dirección es errada y vivir una vida llena de angustia y desesperación atada a una cadena de miedo. Por favor, no te resistas a este detalle. No sientas temor. Recuerda que esa es el arma del enemigo para acorralarte y mantenerte preso y lleno de tristeza. Sal a enfrentarlo porque es la única manera de vencerlo. Solo recuerda que Dios es el que va delante de ti. Por lo tanto, no estás solo y tu victoria ya está asegurada. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, hoy me acerco a ti. Necesito dejar a un lado todo el temor y empezar a creer en cada una de tus promesas porque ellas son verdaderas y por lo tanto las pongo como un escudo en mi vida para que me protejan contra todos los dardos que el enemigo ha querido poner en mi mente. Hoy levanto mis manos y declaro que confío en ti, que mi fe y mi esperanza quedarán guardadas en tus poderosas manos porque estoy seguro que tú harás cosas grandes y maravillosas en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy es un maravilloso día para dejar las cargas. Hoy es el día que hizo el Señor para ti. Por lo tanto, es el momento grandioso de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho. No importa por lo que estés pasando en estos momentos. Disfruta de la prueba y aprende de ella. Recuerda que Dios es el que pasa el valle de sombra contigo y cada etapa y circunstancia adversa que tengas que atravesar no tienes por qué pasarla solo. Y cada que cruzas por un obstáculo, Dios lo utiliza para cumplir su propósito en ti y pasarte a un nuevo nivel de favor a su lado. Por lo tanto, no te desanimes. Confía en su palabra y no te desesperes. Aguarda con paciencia y nunca dudes que Él te está observando y asimismo premiará tu fidelidad, tu fe y tu persistencia. Sigue firme confiando en las promesas de Dios. Ten la plena certeza de que todo cambiará en el momento en que menos lo esperas. Por lo tanto, no te debilites. Pon tu esperanza en su palabra y verás cómo el temor desaparece. Entiende que es Dios mismo el que está contigo y aunque los tiempos se vean turbios y difíciles de entender, no te dejes vencer por la duda de que no sucederá nada con tu vida. Recuerda que el que promete es fiel y verdadero. Entonces, rechaza todos los pensamientos contrarios a sus promesas. Niégate a todo lo que te intimida y te quiere tomar cautivo en una mente de derrota y fracaso. Desde este momento, levántate con gozo. Toma la decisión de ser diferente, de transformar tu pequeño mundo que es tu casa y lo que te rodea. Llénate de la palabra de Dios porque ella te dará la fortaleza y la valentía suficiente para seguir avanzando sin miedo y vencer cada barrera que se te presente por el camino hasta obtener la victoria. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la burla? ¿Al fracaso? ¿A una desilusión? ¿A una enfermedad? ¿A una pérdida? Escríbenos en los comentarios y cuéntanos para que oremos por ti. Y te reafirmes en las promesas de Dios para tu vida. Recuerda que si confías en el Señor, entonces no habrá miedo, porque sabrás que el Señor es el que está contigo. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida espiritual, por favor, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te puedan llegar a diario nuestras oraciones y reflexiones. Y si tienes una petición de oración, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos orando por ti. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.